¿Y en la liquidación de sueldos? Porque hay reclamos de algunos sectores que dicen que podrían hacer paros si mañana no están liquidados con el retroactivo, ¿no? Los sueldos. Van a cobrar todo, mañana como corresponde, todo van a cobrar con los fondos provinciales. Los retroactivos faltan liquidar, pero si no se liquida por alguna cuestión de administrativa, pero vamos a cobrar todos como corresponde. Todos y cada uno. ¿La provincia está llegando con sus propios recursos? Con los propios recursos, no nos han dado ni con participación, ni realía, absolutamente nada, porque hay personas que por ahí... Sí, se mencionó un adelanto de PAE, un pedido de adelanto a PAE. No, son regalías, son las regalías que se le dicen, pero no hay ni coparticipación, ni adelanto tampoco de regalías por parte del gobierno. Es un anticipo de las regalías de PAE, entonces, lo que se pide para completar... Nosotros estamos con las regalías que vos recibimos solamente, con las que vos recibís, pero no hay ningún tipo de adelanto así. Dos meses que no hay ningún tipo de adelante, incluso nos deben acceder ni demás, que no lo estamos recibiendo y estamos haciendo frente con nuestros propios recursos. Hoy estuvo con funcionarios de Vivienda de Nación, ¿no? Sí, hoy a primera hora. ¿Y cómo resultó? Muy bien, venimos presentando un proyecto con respecto a las viviendas, infraestructura. Lo primero es que fueron aprobados, una de las pocas provincias en las cuales fueron aprobados, por la calidad técnica en la que han sido presentados los proyectos, y se estaba avanzando ahora para presentar el proyecto ante la legislatura. Pero ya ha sido aprobado por parte de las autoridades. Esos no financiación, no sin nada.